¿Qué es la ley? El día 16 de diciembre y ahí se van a definir todas esas pautas. Obviamente tendremos que cumplir con los tiempos electorales, con las reglas que marca el árbitro, pero lo vamos a hacer en base a un consejo político. Hay pláticas con Benjamín como con varios actores, Samuel Gurrión, por ejemplo, algunos miembros de la sociedad civil.